Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, esta Copa América 2024 ha generado un gran crecimiento de los jugadores de la selección de Costa Rica. Estos dos primeros partidos contra Brasil y Colombia le dieron exposición a los futbolistas y empezaron a buscarlos de diferentes equipos importantes. Entonces, una selección tica, recordemos, sin que ornabas. Y es que el primer caso fue el de Jelan Michel, que tras anular a Vinicius en su debut, está muy cerca de ser fichado ni más ni menos que por el Feyenoord, equipo de los Países Bajos con 19 años. El zaguero central de Alajuelense podría pegar un gran salto en su carrera. Y ahora, un legionario dejaría su equipo en donde casi no cuenta con minutos para pasar a jugar una liga importante europea. Es, desde luego, una gran oportunidad para crecer tras no haber sido tenido en cuenta la pasada temporada. Pero, ¿cuál es el otro costarricense que cambiaría de equipo gracias a la Copa América? Pues hoy, sí, se confirmó que el Nottingham Forest vindió a Brandon Aguilera al Río Aves Fútbol Club de la Primera División de Portugal. Y es que en el mediocampista ofensivo, recordemos que tiene solo 21 años, tendrá su oportunidad en otra liga importante de Europa y tendrá más minutos para poder desarrollarse. Todavía no se confirmaron los detalles de la compra. Por ejemplo, cuánto pagaron los lusos para quedarse con su ficha. Lo que sí está confirmado es que firmó contrato por tres años hasta el 30 de junio de 2027. Será, así pues, una gran oportunidad para Aguilera, quien desde que se fue al fútbol europeo no encontró nunca la continuidad necesaria para mostrar su talento. Pero, ahora sí, la tendrá y deberá demostrar por qué se destacó. Tanto, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que le irá bien a Brandon Aguilera y a Michel dar el salto hasta la liga de los Países Bajos? Y encima un equipo grande como el Feyenoord. ¿Tú cómo lo ves? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides dejar un gran like, suscríbete si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol. Y considera hacerte miembro del canal. Aquí abajo tienes el botón unirme y verás cómo a cambio de muy poco dinero nos estarás ayudando muchísimo a seguir creando contenido para ti. Me despido. ¡Hasta el próximo vídeo!